En el IES de la Tuel venimos trabajando hace muchos años, tenemos distintas prácticas formativas que atienden directamente a los ejercicios de memoria, formamos el grupo, el colectivo docente y estudiantes del IES Valjuicio y la verdad que eso fue muy significativo porque logramos tramar distintas realidades, no sólo de las carreras de humanidades, digamos que sería como lo primero que impacta en estos temas, sino en las de ciencias exactas, más relacionadas con la matemática, con la física, esas cuestiones y la verdad que fue una experiencia interesante, desde ahí nosotros planteamos seguir trabajando.